Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Escardó, chef de Carreo Cocina con Fondo. Y el día de hoy vamos a hablar del pavo de Carrovengas. Bueno, acá tenemos un vino con mucha personalidad, ¿no? Ya empezamos a notar las notas de acidez, ya entendemos que es un vino más complejo, pero es un vino que me da notas más orgánicas. Acá aparece de vuelta la tierra mojada, ¿sí? La tierra húmeda, un poco del cuero, como una tocineta, cuero. Acá el cerdo va a ser la parte donde el mejor maridaje vamos a tener. Estamos en un país donde se come mucho cerdo, bueno, esto con una fritada diría ideal. Podemos hacer un cochinillo confitado y ponerle capaz un poco de un maduro con queso, dando vueltas alrededor y el maridaje diría muy bien. Se anima mucho a jugar con los sabores, siempre con carne más de casa, ¿sí? Esto es hecho también con unas parcelas seleccionadas. Al ser parcelas seleccionadas, eligen los frutos, van a buscar viñedos los más viejos que tengan, con menos frutos posible para que sean más concentrados y liberen mucho mejor el sabor a la hora de hacer la extracción del vino. Este es un vino ideal para tomarlo con alguien con mucha más experiencia. Magnífico, en una palabra. Salud.